Vale la pena señalar que los servicios financieros no están regulados. Alexander, bienvenido al estudio de Ducascopy TV. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre la Ley de Servicios Financieros y la Ley de Entidades Financieras. ¿Cuáles son los principales objetivos políticos que están tratando de implementar? Muchas gracias, Mónica. La Ley de Servicios Financieros y la Ley de Entidades Financieras tienen el objetivo principal de aumentar la competitividad de Suiza como centro financiero. Podemos decir que eso se está haciendo a través del mejoramiento de la información al cliente. Eso funciona para ambas partes porque los gestores de activos, banqueros, así como gestores de fondos deben conocer mejor a sus clientes. Sin embargo, los clientes también tienen que entender lo que le están ofreciendo y qué tipo de productos y servicios le están vendiendo y ofreciendo. Aquí podemos decir que en términos de productos financieros habrá un requisito de documentación uniforme, especialmente en cuanto al prospecto de unidades de fondo. Para cualquier producto financiero ofrecido a un cliente, habrá un documento con todas las principales informaciones que deben ser cortas, concisas y en lenguaje claramente comprensible para que todos puedan entender lo que está ocurriendo. Mencionó a los gestores de activos. En Suiza, la situación de ellos es muy interesante, ¿cierto? Por ahora es interesante debido a que no están regulados como en otros centros financieros de reputación mundial. Eso también va a cambiar porque ahora habrá un registro central de los gestores de activos. También sabemos que los bancos seguirán siendo supervisados por la FIMMA, así como por las operadoras de valores mobiliarios y gestores de fondos y activos. Los gerentes de activos individuales que atienden a los clientes minoristas serán supervisados por una organización de autorregulación, como se hace actualmente en casos del lavado de dinero. Habrá una cláusula de anterioridad con una excepción de registro para los gerentes de activos que podrán demostrar que tienen al menos 15 años de experiencia y se comprometen a su vez a seguir sirviendo solo a los clientes ya existentes, probablemente más gestores de activos de retiro o que están disminuyendo la actividad. Entonces, ¿yo podría simplemente decidir de un día para otro convertirme en un gestor de activos? Sí, puede hacerlo si usted aprueba un entrenamiento básico tras la promulgación de la Ley de Servicios Financieros y la Ley de Entidades Financieras. Los gestores de activos también están sujetos al entrenamiento, así como a desarrollos continuos. Ese es el nivel o sector que se espera para esos profesionales. Además, las disputas que vemos en la industria de gestión de activos causadas por la falta de información deben disminuir con el tiempo. Sin embargo, en la primera etapa, el litigio podría aumentar debido al resultado de las nuevas leyes para disputas por falta de información de un cliente. Así que tendremos un periodo de transición, ¿verdad? Usted me habló sobre la prueba de adecuación. ¿Eso ayudará a las cosas? Esta es probablemente una de las principales novedades de la nueva ley, porque los clientes serán segmentados en clientes minoristas y clientes profesionales para la inclusión de los clientes institucionales. Un cliente minorista aún puede elegir salir de ese aumento de protección atribuido al estatus minorista optando por la categoría profesional y requisitos de información exigidos a esos clientes profesionales. Lo que realmente es nuevo es que los gestores de activos tendrán que realizar una evaluación de adecuación cuando van a desempeñar una actividad de consultoría en ciertas transacciones cuando fuesen responsables de la gestión de la cartera global de un cliente o cuando ofrecieren consejos con regularidad. Eso significa que un gestor de activos tendrá que conocer muy bien a sus clientes así como sus activos y su riqueza total para entender si ciertos tipos de transacciones son adecuadas o si un determinado perfil de gestión de activo es más adecuado para ese cliente. ¿Es optimista acerca de eso? ¿Realmente ayudará a la situación y traerá más claridad? Creo que en el largo plazo veremos la diferencia. Eso solo podría mejorar y ayudar a Suiza a mantener su posición entre los líderes de la industria de gestión de activos financieros. Alexander, muchas gracias por su participación y comentarios. Fue un placer recibirle en nuestro estudio. Gracias, Mónica. Conversamos con Alexander Troller. Gracias por vernos y sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego. Gracias, Mónica.